Hoy llegaron a Telemundo los famosos Minions que están celebrando el estreno de su película este viernes, Kevin Stewart y Bob, se apoderaron también de los estudios de Al Rojo Vivo, hicieron de camarógrafos y se colaron en cada rincón de nuestro edificio en un nuevo día, en fin, creo que querían ver si estamos promoviendo bien su cinta Minions que estrena este viernes y cuenta el origen de estos adorados de los inundables personajes antes de convertirse en los fieles seguidores de Gru en la película En Mi Villano Favorito, así que están acabando los Minions y por cierto, la villana de esta nueva película es una mujer vestida de rojo.